Esta es una historia para todos aquellos que no les gusta su vida y creen que todos los demás son más felices que ellos. Después de escuchar esta historia te aseguro que vas a empatizar y te vas a sentir mucho más feliz y motivado al instante. Y al final del vídeo lo vas a experimentar. Pero antes de continuar, repobinemos hasta el principio. Nací en una familia muy pobre, en las afueras de una gran ciudad, Tarragona, en los barrios más marginales de la periferia. A pesar de todo tuve una infancia bastante feliz, nunca me faltó un plato en la mesa, aunque sí que es cierto que en mi caso no teníamos todo lo que queríamos. Fui el mayor de dos hermanos, al principio nos llevamos a matar, pero a día de hoy mantengo una excelente relación con mi hermano. Fui creciendo y la verdad es que entre la falta de dinero de mi casa y los problemas relacionados con las drogas en mi familia, me llevó a vivir situaciones críticas, discusiones y como yo lo viví, porque al final todo es percepción, con mucha tensión. Podríamos decir que mi infancia no fue tranquila. Ese niño se empapó de ese estrés y así vivió, sin cuestionar nada, simplemente entendió que eso era vivir. Tensión por estudiar, por si aprobaba o no aprobaba. Tensión por si iba a tener amigos o me iban a dejar de lado. Tensión por el barrio en el que me crié, ya que era muy conflictivo, por si entraba en luchas, en peleas, si me buscaba problemas. En el fondo también siempre tienes un poco de miedo. Si algo puede definir mi infancia fue tensión. Pero a pesar de todo ello siempre me mantuve lo más fuerte que pude, lo más feliz que pude, resiliente. Pero a medida que fui creciendo las experiencias de mi infancia fueron haciendo mella en mí. Y si estás tensionado, con miedo, al final lo acabas proyectando fuera y se acaban dando esas situaciones. Así que tuve un montón de problemas en el colegio. Por así decirlo, me hicieron bullying. Y no lo quiero decir como una víctima, básicamente lo estoy describiendo como yo vivía aquello. Desde que los más grandes, porque nos juntaban a muchos niños de muchas edades, todos juntos, nos pegaban, a que en cuarto de primaria básicamente toda la clase dejó de hablarme. Estaba rodeado de niños pero sin nadie con quien compartir. Me sentía absolutamente solo. Además de sufrir abusos, como os estoy diciendo. De nuevo, esto me recordó un poco lo que ya viví en mi infancia, esa tensión. Ya que yo ya la tenía y la estaba proyectando en mi realidad. A pesar de todo esto, yo me lo tomo como una señal y luego al final de la historia veréis como todo encaja. En este punto y porque ya no me quedaba más remedio, empecé a mirar un poquito hacia mi interior. Fue la primera vez que tuve contacto con el Zen. Con entregarme a la vida. Con encontrar fortaleza dentro de mí. Y un poco empezar a sentir mi intuición por pura necesidad, porque no tenía nadie con quien compartirlo. Mis padres que siempre han querido lo mejor para mí y lo han hecho lo mejor que han podido apuntar a karate, ya que veía que tenía siempre problemas con otros niños y así pues me podría proteger, por así decirlo. Más allá de dar puñetazos y patadas bien dados, aprendí unos valores y unos principios que me sirvieron durante toda mi vida. Como el honor, la integridad, la verdad, decir siempre la verdad. El ayudar al más necesitado porque nunca sabes cuándo te vas a encontrar en esa tesitura. Y lo segundo que me dio fue, de nuevo, toda mi vida se va a repetir lo mismo, el control de mis emociones. El mirar hacia adentro y no mirar tanto hacia afuera. Todas estas cosas que me estaban pasando no eran casualidad. Y aquí aprendí algo muy importante y es que cuando hay silencio en tu interior, haces una pelea increíble. En cambio, cuando hay ira, odio en tu pelea, estás destinado a ser derrotado. Pero a pesar de que la vida me estaban mandando estas señales, mi vida no iba a ser un color de rosas ni mucho menos. En el mejor momento de mi vida en el que ya había hecho que mis compañeros me respetaran, estaba haciendo amigos nuevos en el barrio en el que vivía, tenía cierta independencia, iba a la playa ya solo y empezaba a tener relación con algunas chicas justamente cuando tenía más independencia y había domado, por así decirlo, mi vida, nos cambiamos de ciudad. Y esto que yo me lo tomaba como una nueva oportunidad para que las personas realmente me conocieran mejor y hacer de nuevo nuevos amigos, como empezar una vida nueva que siempre da mucha energía, realmente fue algo que me lastró. Debido a tanta televisión, supongo, cambié el karate por el fútbol, aunque me seguía peleando tanto en la calle como en el campo. Y aquí de nuevo la vida de forma sutil me hace una invitación de nuevo a mirar hacia adentro porque me mudo a un barrio en el que hay mucha droga, mucho alcohol, malas compañías y la vida me estaba diciendo controla esa energía ante esas sustancias. Pero como no nos enseñan a seguir nuestra intuición y hacerle caso todo el rato a lo de fuera, evidentemente caigo en las drogas. Digamos que me amparo en un abanico en el que cada fin de semana consumo sustancias que luego esto se va agravando y empiezas a tomarlas de forma más asidua. Estas experiencias me llevaron a mí a un niño que nunca había sido bueno en el colegio por un tema de concentración y contando que a los 17 años es cuando tus reservas de energías vitales se te van acabando a llevar una vida destroyer. No sé si os suena la expresión esta de que a los 18 años todo pasa mucho más rápido o que el alcohol antes de los 18 años te sienta muy bien, a partir de los 18 años empiezas a tener resaca. Bien, pues esto es porque las energías vitales de tu cuerpo empiezan a mermar dependiendo de la vida que hayas llevado a los 17, 18, 20 años. Me convertí en un victimista que no en una víctima, no era víctima de nada salvo de mí mismo. Me hice de la izquierda más radical, me agrupé al dogma científico. Esto es importante porque yo determiné que todo lo que no se podía ver y comprobar no existía. Y no solo eso, sino que me mofaba de ellos, odiaba a los ricos, odiaba al sistema, a los políticos, al capitalismo. De hecho formé un grupo de música que en realidad lo único que hacía era canalizar nuestro odio más que hacer música. Pero bueno, no nos fue nada mal. De hecho aquí me di cuenta de mi don de comunicar, de crear. Por eso muchas veces me veo con la potestad de hablar sobre hábitos, sobre vicios, sobre estilo de vida. Porque este es el mundo del cual yo vengo. Pero como sabéis, la noche nunca llega a buen puerto. Después de varios altercados, de peleas por las noches, me hice replantearme mi vida. Había descubierto mi más oscura sombra, pero no me hacía nada bien. De hecho yo estaba roto por dentro. Así que después de valorarlo mucho, de cuestionarme todo ese camino del rock, de la música, de las drogas, decidí que tenía que hacer cambios. Y este fue uno de los grandes cambios que hice en mi vida. Era un niño y no hacía absolutamente nada. Así que decidí estudiar y trabajar para costearme en los estudios. Había sido toda mi vida un rebelde y ahora quería como compensarlo de alguna manera. Lo tensionaba todo en un extremo, pero luego lo volví a tensionar en el otro. En volverme un ciudadano ejemplar. Una persona que tiene su trabajo, que gana su dinero, coche, casa, carrera universitaria. Y así me gradué en química. Como no encontraba trabajo, me especialicé en operador. Y encontré trabajo en una de las plantas químicas que hay alrededor de mi ciudad. Supongo que intenté compensar toda esa falta de dinero y de cosas que no tuve cuando era pequeño basado en el miedo y en la seguridad. Si haces esto, seguramente vas a aferrarte a un trabajo de 8 horas que no te gusta absolutamente nada y que está pudriendo tu alma. Y eso fue lo que hice. Ganaba muy bien, pero también lo gastaba todo muy bien. En todo aquello que se suponía que no había tenido cuando era pequeño. Digamos que fui al otro extremo. Hice todo lo que se espera de una persona. Todo lo que se esperaba de mí. Pero lo cierto es que ni el rebelde ni el sumiso a mí me sientan bien. Salvo serio mismo, que de esto va esta fábula. No digo que esté mal trabajar en una fábrica. No digo que esté mal trabajar 8 horas, pero a mí se me estaba pudriendo el alma. Me estaba convirtiendo en un hombre gris. Y eso me llevó a sufrir una profunda depresión que, como os habéis podido dar cuenta, se había estado gestando durante toda mi vida. Vuelve la tensión, el miedo por el dinero, el miedo a quedarme solo. Fue como caer en un pozo oscuro y no ver salida por ningún sitio. Nada de energía, no te puedes concentrar. Cualquier cosa te supone una carga enorme hasta que llegó el fatídico día que la vida me lo puso delante de mis narices. Primero la vida te susurra, luego la vida te habla y, por último, la vida te grita. Y a mí ya me estaba gritando. Llegó un momento en el que yo decido acabar con todo. Pero por alguna cuestión que se escapa a mi entendimiento, no funcionó. Me asusté tanto que dije, tengo que hacer algo porque si no, esto va a acabar muy mal. Y entre varias búsquedas me di cuenta que en esta sociedad, si tienes un problema mental, estás realmente jodido. Es un poco fuerte lo que voy a decir, pero nadie tiene ni puta idea. Ni los médicos, ni los psicólogos, ni los psiquiatras. Estaban todos más perdidos que yo. Nadie supo solucionar ni decirme qué era lo que me estaba pasando. Más que charlas eternas y medicaciones extrañas. Otro mensaje de la vida. Todos estaban apuntando al mismo lugar. Si no sales tú de ahí, nadie te va a sacar. En el momento más duro de mi vida descubro al Cartole, un maestro espiritual, poniendo en práctica sus enseñanzas y en uno de mis peores días vi a Dios y al Padre. La gente me pregunta, Samuel, ¿crees en Dios? Yo siempre les digo, no. No creo en Dios. Yo sé que existe. Fue la primera vez en la vida en la que lo vi todo claro. Debía ir hacia mí, hacia adentro. Nada de lo externo había sido real, salvo para mandarme señales de que todo lo que necesitaba estaba en mi interior. Señalándome un único camino, el camino de la unidad, hacia la meditación. El dolor simplemente era un indicador de hacia dónde yo debía ir. Entendiendo que solo existe el aquí, el ahora. Y todo lo demás eran historias como la que yo os he contado, que es real, que me estaba contando en mi cabeza. Lo que yo había sufrido, lo que mis padres me habían hecho sufrir, lo que el entorno me había hecho sufrir, era todo una falacia, una mentira. Eran situaciones que me estaban desblando el camino, como un mapa en el cual sabes que tienes que encontrar un tesoro. Las drogas eran señales de que debía controlar mi energía. Todo lo que se salga del aquí, del ahora y te haga sufrir, simplemente es que estás violando tu propia naturaleza. En el presente puedes controlar las dos cosas más importantes, que son tus energías, por eso las drogas y los vicios, y la atención, por eso desmontar las creencias, el foco al pasado, lo que yo he sufrido, o el miedo al futuro, las historias que te cuentas en tu cabeza. A partir de ese momento que se me revelaron muchas cosas, una de ellas es mi propósito, el compartir. Desde ahí también me di cuenta de que debía cultivar mi paz interior, de que la individuación, que dice Carl Jung, es lo que realmente nos salva del colectivo. Y encontrar fortaleza en mi interior. Y dedicarme a divulgar todo aquello que había experimentado. Eso me llevó a tener una marca personal sólida, que es lo que me lo ha dado todo. De hecho, construir todo esto ha sido lo que realmente salva mi vida a día de hoy. YouTube, las formaciones, las personas que ayudan, la comunidad que he creado. Y me encanta ayudar a que las personas sean más ellas, que tengan su marca personal, o que superen dificultades en su vida. Realmente que las personas encuentren su propósito mediante generar un impacto positivo en la sociedad. En definitiva, que te empoderes y que seas tú mismo, que parece muy fácil, pero que realmente es sumamente complicado. Yo he tardado 27 años de mi vida en darme cuenta y en ser yo mismo. Esta historia, la historia de mi vida, que para mí es súper zen, porque constantemente la vida me estaba indicando hacia dónde tenía que ir, puede ser tu propia historia. La moraleja que quiero que os llevéis es que en mi vida ha estado todo en mi contra. Podría haber acabado muy mal o con una vida muy mediocre, pero así las dificultades me han llevado a llevar la vida que llevo hoy. O sea, que si estás pasando por un momento de dificultad, si estás triste, si no le encuentras sentido a la vida, si estás en algún momento de despersonalización, de que no te encuentres a ti mismo, eso es una señal. Cuando hay dificultades en la vida es que hay una llamada, una llamada a crecer. El que nace con todo y todo está bien en su vida, digamos como que tiene poca motivación para mejorar, pero si tú lo estás pasando mal en este momento, eres un llamado. Son mensajes para que sigas expandiendo tu alma. Suscríbete, dale a la campanita, ya sabes que te quiero un montón. Muchas gracias por estar al otro lado, comparte este vídeo con alguien que le pueda ayudar y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, os quiero.